¡Suscríbete al canal! Recuerda que el link te lo dejo aquí abajito en la descripción para que no tengas ninguna duda. Solo está disponible en el horario que te estoy mostrando en pantalla y se agota en segundos. Así que pues mucha suerte y espero que lo puedas obtener. No olvides dejarme tus comentarios, sugerencias y por supuesto regalarme una manita arriba. Te invito a seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Bye!